Bueno, hoy es el día siguiente, os grabo un día un tip de hoy, quiero salir ahora a comer y a mirar algunos sitios por aquí Y Amir también, quiere enseñar un softfit Va muy guapo también, pero ponte zapatillas, no vas a poner... Corta, voy a empezar ¿Por qué? Voy a empezar, corta Está bien No Está bien, venga, la dejo así Y Amir ahí con sus pipas Voy a enseñar tu vestido, que es muy bonito Ven, estamos esperando a Ana, Ana siempre a la última hora, cuando ya estamos saliendo ya está buscando zapatillas Mira, qué bonito el vestido de Amir, que lo he cogido distra de varios Y así va, va muy guapa Nora, a ver Nora Ay, qué bonita ella, ella va a conducir Qué bonita, ella sí que va chula Mira, qué bonita, el conjunto se lo he cogido de Zara Y mi vestido es de H&M, que no os he dicho Así que ya os hemos dicho, nuestros outfits y dónde son Adiós Adiós Qué chico, muy chico Mis cositas La puerta La puerta, sí Te voy a cerrar la puerta Pero hace mucho calor Y aquí está el último ¿Por qué tardas tanto? Pues a comer, que todavía no hemos comido A comer y luego a ir a visitar unos sitios muy bonitos ¿Uno? Sitios A la playa A la playa mañana ya Porque hoy, nada más levantarse, se han metido a la piscina Y ahí han estado toda la mañana Entonces ya era tarde para ir a la playa Que podemos ir por la tarde, pero bueno Mañana Así vamos pronto ¿Qué cuesta? No sé si hay unos callejones aquí, madre mía ¿Qué es el aeropuerto así? Bueno, es para tirar la basura Y mirad qué vista Me encanta Qué bonito Hay tantos árboles frutales Que parece que estamos en el Caribe Que si mango, que si aguacate Que si... ¿Qué fruta es esa antes que hemos visto? Ah, del dragón Esa es la que tenemos ahí en casa O sea, no sé Es muy bonito todo Es todo muy verde Aunque haga que mucho calor Pero todo muy verde Y me encanta Mirar la playa Ahí de fondo Precioso Vamos a contar algunas cositas que faltaban Daniel es todo para nada Y los de Aria Hola, ¿tú? Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? Mira que bonito, parece Sokberra de Tangel, solo faltan tiendas marroquíes y vas a pensar que estás en Marruecos, los socos y todo, que es lo mismo. Ahora estamos buscando un restaurante Heller que hay por aquí, restaurante marroquí, porque ahí está ahora todo está cerrado, y aquí los restaurantes españoles no abren hasta las 8, porque queríamos comer pescado, pero todo está cerrado. Así que aquí como abren a la hora de comer y luego a la hora de cenar, entonces está todo cerrado. Me encanta este pueblo, la verdad que es precioso. Mira, está aquí, el restaurante Rial. Yo creo que es el único además que hay. Está cerrado, pero se pone abierto. A ver qué pone ahí, pues vaya por dios. A ver, los restaurantes ya están cerrados del 15 a la del 15 al 19, abre mañana. Ay, me cachis, ¿y ahora dónde vamos a comer? Hoy es 18, ¿no? Abre mañana. Mira, qué bonito. Me encanta. Mira, hasta Primoz tenéis aquí también, en la calle esta. Pues nada, a buscar otro. Si no, hasta las 7, las 7 abren todos los restaurantes, la mayoría. Ahora son las 6 y algo. Así que nada, a esperar un poquito. ¿Vas a comer ahí? ¿Qué? Cuidado, ven. Cógelo. Mira que se va. No se escapa, no vuela. Mira. Vamos a mirar las vistas al mar. Qué bonito. Hola, queremos un beso ahí. Está todo ocupado. Está todo lleno. Vamos aquí, venga. A ver, mira lo que queréis poner. Cuando se vacía alguna ahí, vamos ahí para hacer fotos. ¿En inglés? ¿No entiendes tu inglés o qué? Sí, entiendo. Ah, venga, demuestra ese inglés. y se está arreglando también su sitio ay qué cosita y tú qué vas a comer es que no sé a mí no me llena mucho pero bueno es lo que hay tú quieren pizza mira también tienen en español así que aquí han pensado en todo no comen más huecos que solo te ponen francés y ya está y vos te de la vida a ver Nora que unos gofres riquísimos no, no, hay pescado también hamburguesas, ensaladas, pastillas ah, mira, hay pescado en la plancha yo quiero ración de patatas patatas, todo de patatas madre mía, ración de patatas yo quiero ración de patatas no, Nora, no bueno, ahora vamos a ver qué pedimos se llama Ana que está aquí el mirador de Europa que ahora vamos a mirarlo está por aquí mamá ¿qué hice? sopa de verduras sopa de cebolla sopa de cebolla sopa de miso con verduras y arroz no sé a lo mejor crema de verduras puede ser puede ser la comien ahora también mira, ya hemos encontrado sitio aquí ahora vamos a ir por ahí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? y ¿qué es? ¿qué es? porque lo creo lo quiero ver no, ¿eh? no, ¿eh? esto esto Yo quiero subir ahí Aunque me dé millones Amir quiere Si mi mamá sale por el volante Yo voy a comer Que mola mucho Pero subirme yo ahí no, me da terror Es paracaídas Pero me voy a molar mucho Yo voy a comer mucho Tiene muy buena pinta Está muy caliente Ten cuidado A mí lo ha pedido Tiene que añadir quechup Hasta la pinta le añade quechup Madre mía Yo he pedido frituras aquí Como estas mesas son tan chiquititas Tiene muy buena pinta Y con estas vistas ya me te cuento Venga, más queso Ahora sí me han traído Sí, así que está más cómoda ¿Y sí? Un salmón que está muy rico Me he subido el pantalón Porque hace un calor ¿Qué haces esto? ¿Dónde vas, eh? Ahora vamos a hacer fotitos ahí Ven, Anas Ven que es un cochecito Ese es el balcón de Europa Vamos a ir allá ahora a hacer fotos Nora Ejeje, no No, caca Ahora quieren helado aquí primero Vamos a ver Mirad ahora lo que queráis, ¿vale? Así luego pedimos Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Mira, tenéis ahí Es precioso Mmmmm 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 Qué pinta Vamos Vamos Ya había hecho trupecintante Porque tiene que hacer cuatro trupecintantes No Es que Ya 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 No, mami, no vamos a ir ahí, no ¿Y si es una cafetería? Que está cerrada, mira No se entra por aquí ¡Qué aire más fresquito! ¡Qué alto! ¡Qué bonito, Nora! No, 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 abajo no Abajo no Arriba Nos hemos dejado ahí con el helado Y hemos venido No, ya nada, ahí os quedáis ¡Qué bonito, por favor! Mira, está como va corriendo Ya ve el agua, ya ¡Hala, Nora! ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! Este es solamente del hotel, ese, en realidad Es una playa privada, solo del hotel ¡Qué guay! No mereces nada, nada, hay que ser marroquíes, siempre les gusta ríos, dale ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Se respira un aire aquí, buenísimo Pero es que por ahí creo que no se baja, ¿eh? No es por ahí Ahí vas a una cafetería ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Se respira aire puro aquí Mira ese No sé qué estará buscando Pero qué cristalina Está el agua, preciosa Y otro por ahí Están buscando peces Están buscando peces Mamá, mamá Están buscando peces Para cogerlos con la mano Y Gracias 1 1 no mami no te puedes caer te puedes desvalar mi Dios mío estos niños dan ganas de meterse metemos la primera vez que están del agua de mar está muy frío no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.